Hola chicos, ¿cómo vais? Bueno, ya estamos a martes, ¿eh? Empezamos la semanita intensamente. ¿Qué tal vais? ¿Cómo va todo? ¿Currito bien? Bueno, pues yo estoy... Hola JJ Serrano, muy buenas amigo. Bueno, yo estoy de verdad desilusionado, tengo que decirlo porque llevo buscando gente más de dos meses, puse una oferta de trabajo para dos personas y ¿os podéis creer que se ha apuntado solamente dos personas? Espectacular. Hola Francisco Javier, muy buenas, bienvenido tío. Hola JJ, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, ¿qué tal vais? Os quiero enseñar cositas nuevas que tengo aquí. Os voy a enseñar una cosita de un mini, de un Cooper, que le estamos haciendo... Bueno, tenía problemas de turbo, pero quiero que veáis lo que le pasa. Ahora os lo voy a enseñar. Vamos a esperar un poquito que se vaya conectando la gente y os voy contando. Pues lo que os decía chicos, estoy buscando a gente. Tengo oferta de trabajo para dos personas mínimo y no hay gente. La gente no quiere trabajar, macho. Yo no sé qué está pasando, no sé por qué, no sé si es que... No entiendo, o sea, no sé qué está pasando, pero cada vez recibo menos oferta de trabajo. Hemos creado en la página web un buzón para que la gente nos mande su currículum y que podamos ver cómo trabaja, sobre todo para que podamos ver su currículum. Y os puedo decir que en ese buzón solamente me ha entrado una solicitud de puesto de trabajo y no me ha mandado el currículum. No sé, no sé qué pasa, pero bueno. Bueno chicos, ¿cómo va la semana? ¿Todo bien? ¿Estoy peor que los restaurantes? ¿JJ Serrano? Pues sí, peor, mucho peor. Encima, lo peor de todo esto es que encima yo no tengo jornadas de 15 horas, ¿vale? Que eso es lo que más me fastidia. Si tuviéramos que estar aquí 15 horas al día, pues bueno, lo puedo llegar a entender, pero joder, es que estamos de lunes a jueves y los vienes a ratón nos vamos para casita. Julio Alfa, hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bueno, oye, he visto que mucha gente ha comentado el vídeo de la correa sumergida en aceite, ¿eh? Tienes también mucho curro en ojo, Francisco Javier. Es que es una barbaridad. Nosotros estamos dando ya cita para el 16 de julio y creo que vamos a tener que suspender una semana más, vamos a tener que cerrar una semana más porque no somos capaces de poder sacar todo el trabajo que hay. Es imposible chicos, es imposible. Yo no sé cómo hacerlo. O sea, ya no puedo, no puedo exigirle más a mis chicos porque yo, bueno, yo al final soy un derrumbado, como se suele decir. Vengo aquí el primero, me voy el último, pero no le puedo exigir más a mis chicos, tío. Mis chicos están dando el 150%, están apretando todo lo que pueden, intentando sacar todos los coches que podemos con las máximas garantías, pero es que es imposible chicos. Es que no sé cómo hacerlo, de verdad. No sé si alguno tiene alguna varita mágica, alguna de estas, pero ahora ya entiendo, claro, cuando mucha gente me llama y me dice, oye, mira, es que te llamo de parte de Ángel, de GT, porque es que no me ha citado hasta septiembre. Digo, pues escucha, me queda ya poco para llegar a septiembre. Pero es que es brutal, yo no sé, tío, cómo lo hacemos. Ojalá estuviéramos, pues JJ Serrano. Efectivamente hay mucha gente que me dice eso, que no les importa esperar. El otro día me llamó un chico con un cupra y que quería que le pasáramos presupuesto. Os he de decir que estuve prácticamente toda la mañana con él con el presupuesto y me decía, tío, perdóname. Pero es que no hay nada que perdonar, chicos. Es que estamos para daros el servicio, estamos para daros los presupuestos, estamos para que nos mareéis, estamos para todo eso. Habrá gente que no le guste, pero es que nuestro trabajo es así. Nosotros tenemos que arreglar coches, pero también tenemos que atenderos, tenemos que dar los presupuestos. Si os equivocáis o me decís, oye, pues necesito hacer esto y luego no es, pues me tenéis que dar otra cosa. Pues hay que daros el presupuesto pelo que solicitéis, joder. Y es que hay mucha gente que me dice, no, el presupuesto no te lo voy a dar. Bueno, es cierto que nosotros los presupuestos os podemos dar los presupuestos siempre y cuando más o menos nos digáis que queréis. Pero sí que es cierto que hasta que no tengamos aquí el coche no vamos a cerrar ese presupuesto porque luego surgen cosas, hay cosas que de alguna manera luego van surgiendo. Pero, joder, es que de verdad, chicos, es que hay que hacerlo, ¿vale? ¿De quién te fías en Barcelona? Pues mira, en Barcelona no conozco a nadie, no tengo así mucho conocimiento de gente que trabaje por Barcelona, guay, no tengo mucha gente, de verdad. Pues sí, yo la verdad que, bueno, muchos sabéis ya mi historia con Ángel, yo le conozco hace muchos años y de verdad que cuando vi el otro día el vídeo, o sea, me impactó muchísimo porque me lo empezó a mandar gente por WhatsApp, me empezaron a mandar el link y dije, bueno, ya he liado alguna. Claro, yo al final, claro, yo vi un vídeo de Ángel y digo, bueno, alguna preparado. Y cuando vi que, joder, que decía que solo se fiaban en nosotros, que solo lo recomendaban nosotros, pues la verdad que me sentí muy orgulloso porque para mí Ángel, pues qué te voy a decir, es un referente como para muchos. Y he de decir que estoy copiando muchas cosas de él y yo se lo he dicho, Ángel, necesito, voy a copiarte esto porque me parece una idea de puta madre, me parece que lo hace de puta madre y que creo que es algo que tenemos que potenciar y no está mal, ¿eh? Pero hay que saber dónde está cada uno. Ángel es el primero y es el que es y nunca va a ser diferente y todos tenemos que estar ahí e intentar seguir sus pasos, tío. Yo creo que eso es lo ideal y no está mal decirlo. O sea, yo ojalá algún día pueda llegar a estar a su nivel y poder estar a tope. Intento hacerlo todos los días lo mejor que puedo, intento luchar todos los días y bueno, pues ahí vamos, no me puedo quejar. Chicos, os quiero enseñar lo del turbito este del Mini. Venga, voy a intentar darle la vuelta a la cámara, que esto me lo han cambiado los de TikTok y aquí tengo un Cisco espectacular con el tema este porque no soy capaz muchas veces de hacerlo, pero venga, vamos a darle caña. Mira, chicos, Mini Cooper, ¿vale? Fijarosle que hay que liar para poder desmontarle el turbo a esto, o sea, es que esto es espectacular, ¿vale? Pero el coche se quejaba bueno, el coche se quejaba, el cliente se quejaba del que el coche no rendía bien, no rendía bien, ¿vale? Y claro, me dice, Iván, el coche no rinde bien. Vendemos la máquina de diagnóstico, bueno, encontramos alguna chapucilla, ¿vale? Aquí pues un poquito de cinta aislante en el tubo de admisión, que no me gusta nada. Obviamente vamos a revisar el turbo que le tenemos ahí dentro, vemos que no tiene nada, ¿vale? Que está todo bien, bueno, perfecto, muy bien. Pero fijaros en esto, mira. ¿Sabéis para qué sirve esto? Esto lo habéis visto mucho, sobre todo en BMW, los 35, les pasa mucho, que es la famosa pesetita que vibra y que se mueve. Mirad, fijaros qué holgura tiene esto, vale. Pero no me preocupa que tenga holgura esto, porque bueno, que tenga holgura esto, pues no es algo especialmente preocupante si todo funcionara bien, pero sí me preocupa esto. Fijaros, chicos, mirad la que tenemos aquí preparada. El eje donde va alojado se lo ha comido, entonces esto está regulado para que cuando hace el vacío a través de esta válvula Wastgate, ¿vale? Esta válvula Wastgate va controlada por un pulmón, o sea, es un pulmón que va controlado por una electroválvula que gestiona la centralidad de motor, él tiene que tirar para adentro. Pero claro, si él queda para adentro, pero aquí la peseta no la cierra, ¿qué tenemos? Descarga del turbo, ¿vale? Tenemos una descarguita del turbo, el turbo se nos está descargando y ¿qué pasa? Que el turbo no coge revoluciones en bajas, no nos coge revoluciones en bajas, en altas va bien, pero luego no nos coge revoluciones. Entonces, este es uno de los motivos por el cual el coche no anda, ¿vale? Fijaros, la tontada, la tontada esta, ¿vale? Y claro, para poder detectar esto, para poder verlo bien, no queda otra que desmontar, no hay otras opciones. Es o desmontamos o desmontamos, ¿vale? Así que fijaros, esto es algo que hemos visto, bueno, lo habían dicho que tenía un problema que los árboles de levas estaban rotos, que podía ser un problema que los árboles de levas estuvieran deformados, pues mirad chicos, este es el problema, ni más ni menos. Entonces, vamos a hablar con el proveedor de los turbos a ver si nos vende la zona del colector de escape, nos vende un cartuchito nuevo para poder aprovecharlo y para poder reparar el turbo. ¿Por qué? Porque muy probablemente esta pieza no sabemos si se venderá suelta porque esto normalmente va soldado aquí en esta parte, ¿vale? Se ve un poquito mal, porque además es que ya aquí, ¿veis? Esto va soldado aquí en el eje y esta pieza no se vende suelta, entonces viene con todo lo que es el colector de escape, ¿vale? Lo cual pues es una botana. Entonces, vamos a bajar diferentes opciones, pues para ver si nos interesa más un turbo de intercambio, si nos interesa más comprar por un lado el colector de escape, por otro lado el cartucho y reparar este turbo, pues bueno, todo es un poquito, ¿vale? Pero esto es algo que, como os digo, chicos, hay que desmontar para poder verlo. No podemos dar un presupuesto, no podemos hacer muchas cosas sin desmontar. Yo sé que desmontar es una putada, sé que hacer esto, este trabajo, ¿vale? No es cinco minutitos, esto exige tiempo, pero es que este tiempo que nosotros vamos a invertir para diagnosticaros el coche es para daros realmente con el problema, con la solución, con lo que tenemos que hacer. Imaginaros que el cliente viene y nos dice, bueno, pues están los árboles de levas, así que vamos a cambiar árboles de levas, nos liamos a cambiar cadena, nos liamos a cambiar la distribución, nos liamos a cambiar un montón de cosas, salimos a probar el coche y seguimos en las mismas. ¿Pues qué pasa? Pues pasa lo de siempre, que el cliente se queda descontento, el cliente luego se queja y luego, claro, es que los talleres somos malos. No, el problema es que no es que seamos malos, es que somos vagos, no malos, ¿vale? Muchas veces queremos hacer la diagnosis rápida, que todo sea muy rápido. ¿Tu Audi A5 2018 lleva la 0B5? Pues a ver, eso habría que verlo con un bastidor, ojalá te lo pudiera decir de memoria, sí que es cierto que es muy difícil saberlo de memoria, pero puede ser que la lleve, puede ser, pero eso con el bastidor, si me lo envías por WhatsApp, te lo confirmo, vamos, en cuestión de segundos, lo metemos en par links y nos lo dice perfecto si llevas esa caja, ¿vale? O sea, que eso a través de la documentación técnica lo podemos averiguar. Y es eso, chicos, o sea, que es que muchas veces los talleres tenemos la mala costumbre de querer diagnosticar todo muy rápido y de querer hacer todo muy rápido, porque, claro, no nos gusta perder tiempo, porque, claro, o sea, ya no sé si luego hay que cobrarla, luego hay que decir, pero escuchad, chicos, es que ahorramos tiempo, de verdad. Aunque desmontemos, hemos dado con la avería, hemos dado con la solución, vamos a hacer que desmontar igualmente, en muchas ocasiones perdemos tiempo, eso es verdad, pero hay otras veces, tío, que no. Entonces, bueno, esto, como se suele decir, es lo que hay. Así que, y bueno, y como eso, pues muchísimas más cosas que tenemos por aquí. Aquí en USA la gente piensa que, uy, estás en USA, wow, qué flipe, oye, me fliparía estar allí, de verdad, he de decirlo, Mauricio Martínez 293, que me fliparía estar en Estados Unidos trabajando. Es una de las cosas que siempre me he quedado ahí en la historia y es así, es verdad, muchas veces hacen falta muchas cosas, hacen falta muchísima documentación, muchísimos equipos, muchísimas cosas y aún así, hay veces que toca desmontar y no hay otra. A ver, nos preguntan por aquí que a su 406 le acaban de cambiar el embrague y sale a tirones en primera marcha y marcha atrás, ¿qué puede ser? Pues me huele, me huele que el embrague que te han puesto está dañado y te explico el motivo. Mira, un embrague, vamos a verlo, vamos a verlo, no te lo voy a explicar, te lo voy a enseñar, ¿vale? Te lo voy a enseñar para que realmente entiendas por qué pasa eso. Mira, un embrague, si es un 406 gasolina, ¿vale? O bueno, si es diésel, no sé si has visto tu embrague o si has podido verlo, te voy a enseñar uno de los que tengo aquí tirados en la chatarra, ¿vale? Pero mira, para que lo entiendas y lo vas a entender muy fácil. Fíjate, si es un embrague como este, ¿vale? Voy a darle la vuelta a la camarita y te lo explico para que lo entiendas, tío. Mira, los embragues, ¿para qué llevan estos muelles? Bueno, pues estos muelles son para amortiguar, ¿vale? Estas vibraciones que se provocan sobre todo en primera y en marcha atrás. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque, como todos sabéis, aunque los motores parece que giren en círculos, realmente no es así. Es decir, van girando como a golpes, ¿vale? A brincos. Si pusiéramos una cámara lenta, lo veríamos mucho mejor. Los volantes bimasa se inventaron, ¿por qué? Porque los coches diésel tenían muchísimo par y estos muelles que hay aquí dentro de los embragues no eran capaces de absorber ese par. Entonces, ¿qué pasa? Si montamos un volante bimasa, los muelles estos son muchísimo más grandes, van incrustados justo por toda la zona del volante, ¿vale? Pero realmente esto, ¿qué hace? Os explico. Aquí va apoyado, en este lado va apoyado el volante de motor, ¿vale? En este cachito de embrague. Bien, este cachito de embrague va fijado aquí dentro a esta carcasa, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos el primario que va alojado aquí dentro y que esta parte de aquí dentro lleva una chapita que va unida a estos muelles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Cuando aquí gira, estos muelles absorben esa vibración y hace que no brinque, que no salga dando tirones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale dando tirones es porque los embragues no están bien o, como tú bien estás diciendo, si el coche es diésel, a lo mejor solamente te han montado el embrague, han puesto solamente el disco de embrague, la maza y el collarín y no te han montado el bimasa, ¿vale? Que eso también pasa mucho, eso también pasa mucho por intentar economizar los presupuestos. Muchas veces la gente o los talleres prefieren economizar, mandar un presupuesto económico al cliente para que nos lo acepte y esto es un error muy grande. Esto es un error muy grande porque enviar un presupuesto barato lo único que va a ocasionar es que esa persona sí te acepte el presupuesto pero realmente no le estás contando toda la verdad, le está diciendo solamente la parte que quiero oír. La parte que quiero oír que significa, oye, te voy a... a ver, ¿qué me dice por aquí? Oye, mira, me dice por aquí Ongus GT que quiere realizar una misión conjunta. Vamos a invitar a Ongus, vamos a invitar a Ongus para verle. Ongus GT es Fran, es un crack y quiero que le veáis. Vamos a invitarle. Venga, vamos a invitarle. A ver si nos deja invitarle porque yo esto, joder, cada vez soy peor, macho. Vale, le hemos enviado la invitación, ¿vale? A ver si no lo acepta. Raidel nos dice que eres el cubano que estuviste en el curso a hotel con un 300 CRD. ¿Pero estuviste conmigo? Marta, ¿por qué le vas a poner cara a Fran? Bueno, a ver si se quiere conectar, a ver si se quiere conectar. Lauri Keki, saludos Iván desde MT Sanchi. ¿Dónde está eso, chicos? ¿Dónde está MT Sanchi? Bueno, no lo conozco, ¿eh? O sea, me gustaría conocer. Desgraciadamente mi vida es muy... Bueno, pues es muy sosa. ¿Qué os voy a contar? Es muy sosa. ¿Por qué? Porque mi vida es... Me levanto por la mañana, me vengo a trabajar, sigo trabajando todo el día y cuando acabo de trabajar me voy a casa a seguir trabajando. Soy un desgraciado. Pero esto es así, esto es así. Motor Town, anda, coño, vale. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal vais por ahí? Bien. Viene mucha gente de Motor Town, ¿eh? O sea, que muchísimas gracias por mandarnos a gente también de ahí. Bueno, yo estuve trabajando en Motor Town una temporada muy cortita. Cuando cerré el segundo taller me quedé en el paro y no quería trabajar. No quería trabajar, chicos. No quería trabajar, ¿vale? Quería, pues, centrarme mentalmente y, bueno, pues me llamaron del INEM. Tuve que ir a hacer una entrevista de trabajo al Corte Inglés. He de decir que fue la peor entrevista, la peor entrevista de mi vida. O sea, hice una entrevista para que no me cogieran a posta y me cogieron. Me cogieron y estuve que estar allí, pues, seis, ocho meses trabajando porque, claro, bueno, pues me habían cogido y tenía que hacerlo, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esto es así. ¿Me van muchos? Pues sí, muchísimas gracias, Lauri, porque la verdad que se agradece mucho que la gente, sobre todo que la gente que no te conoce o sobre todo la gente que te conoce, que ha trabajado un poquito contigo, pues te recomiende. Me es, de verdad, o sea, me llena muchísimo que hagáis eso porque que recomendéis o que nos recomendéis. Siempre se ha dicho que el boca a boca es una parte fundamental en el negocio. Sí que es cierto que hoy en día, con el tema de las redes sociales, pues, es cierto que vamos muchísimo más rápido, pero también es cierto que hay mucha gente que confía en nosotros sin ni siquiera saber nada de nosotros. Y para mí eso, de verdad, que es de... Es de... Muy flipante, es muy flipante que haya gente que viene de muy lejos solamente porque quiere que le hagas el coche. Fijaros, nosotros, bueno, todos sabéis que somos especialistas en Smart, todos sabéis que hacemos multimarca, que estamos especializados sobre todo en Smart y nos viene gente de muy lejos, chicos. Nos viene gente de Sevilla, nos viene gente de Galicia, nos viene gente de Barcelona, nos viene gente de Cádiz, o sea, nos viene muchísima gente de muchos sitios con sus Smart y nos los mandan en grúa que yo... Hay veces que yo pienso yo lo haría, pero eso, de verdad, es de agradecer. Es de agradecer porque es una barbaridad y de verdad que os lo digo con la mano del corazón, es una barbaridad que haya gente que confía solamente en nosotros por lo que ve a través de las redes sociales. Las redes sociales podemos mostrar todo lo que queramos, podemos mostrar nuestra parte buena, nuestra parte mala y la parte que queremos que veáis. Pero realmente, cuando mostramos todo, es cuando te das cuenta de que la gente lo ve. Así que, bueno. Rufi, a ver, te pusieron el embrague porque se fue hoy en día, se acelera. Bueno, pues si hoy en día se te acelera y puede ser que te esté patinando el embrague también. Mirad, el otro día cambié un embrague a un Smart con 38.000 kilómetros y me decía, joder, pero si ha pasado la revisión hace muy poco en Mercedes, ¿cómo es posible? Este cliente nos llegó porque en la grúa que le fue a recoger le dijo, oye, pero ¿tú dónde lo vas a llevar? A Mercedes, le dijo el cliente. Le dijo, no, 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 llévaselo por favor a estos chicos que están en Madrid, que el chico, bueno, el hombre era de Madrid y nos lo trajo porque el de la grúa le había dicho que no trajera. O sea que es una barbaridad, es una barbaridad. Andrés Rodrigo Florín, saludos, bienvenido, tío, bienvenido. Pues sí, J.J. Serrano, ¿es por algo? Pues mira, yo he de decir que no me gusta, de verdad, y puede sonar un poco arrogante, ¿no? Pero no me gusta decir que somos los mejores, somos uno más que hace las cosas bien, ni más ni menos. Nos gusta que la gente se quede contenta, nos gusta que la gente vea un poco todo el procedimiento que hacemos. Bueno, nosotros ya subí un vídeo aquí que estaba colgando de las fotos a un cliente en su perfil y de repente apareció mi mecánico haciéndose una foto, ¿no? Bueno, pues son cosas que hay que hacerlas, sobre todo el buen ambiente en el trabajo es muy importante y eso mola, eso mola mucho, ¿vale? Pero bueno, chicos, ¿queréis ver lo del tema de la correa bañada en aceite del Citroën? ¿La habéis visto alguna vez? ¿Sabéis cómo funciona? Vamos a verlo, voy a coger una linterna, ¿vale? Además, hoy estoy aprovechando que he cogido y he puesto el directo sin el tema del Wi-Fi, o sea que voy a fundir todos los datos, así que nada, Pablo, si me estás viendo de Mundo SMS, quiero que sepas que si me quedo sin datos será por tu culpa. Bueno, gente de Mundo SMS, chicos, he de decir que nos hemos cambiado, lo vimos en una de las formaciones que estuvimos, que nos invitó Angelito allí a sus instalaciones, que nos enseñó el tema de Mundo SMS. Mundo SMS es una compañía de teléfonos que está brutalmente funcionando a tope y he de decir que es una locura, es una locura porque tiene una centralita en la nube brutal, ¿vale? Un cachar, tema eléctrico, varios testigos, teléfonos, pues creo, 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 Laura que nos llamó alguien para eso, por un problema de eléctricos, pero claro, el problema es que estamos dando cita para Julio y el cliente no puede esperar, entonces, bueno, pues es que no podemos hacer otra cosa, de verdad, chicos, es que ya ni usando pases VIP, tenemos pases VIP que de alguna manera estamos intentando integrar, pero es que se nos va de las manos. Encima el tema de las formaciones, o sea, estamos, este sábado, hicimos el sábado 28 el curso de formación de Odis para el tema del grupo VAC, teníamos plazas solamente para 20 personas, ¿vale? Se nos fue de las manos, al final acabamos metiendo 24, tuve, he hecho otra convocatoria para este sábado y creo que ahora mismo quedarán como 5 o 6 plazas, no quedan más, porque es que la gente quiere venir, ¿por qué? Porque en los cursos que hacemos enseñamos la realidad del taller, enseñamos cómo hacerlo, enseñamos cómo hay que solicitarlo, por el tema del PASTRU, fijaros, hay mucha gente que compra máquinas por el tema del PASTRU y todavía me siguen preguntando muchos que cómo lo hacen para instalarlo en el equipo de diagnosis, es que chicos, no se funciona así, el equipo de diagnosis no hace PASTRU, el equipo de diagnosis solamente vale para diagnosticar coches, lo que hace PASTRU es el cabezal porque tiene ese protocolo, pero nos hace falta un ordenador, nos hace falta daros de alta, darnos de alta en los fabricantes y nos hace falta en muchas ocasiones pedir o solicitar información o cosas de, como pueden ser los Gecko en Odis o como pueden ser los usuarios de 5 en Sentry, como pueden ser todo ese tipo de cosas. Y esto, esto, bueno, aquí tengo el terremoto Ignacio Bravo Monca, el terremoto. ¿Y dónde está tu chica, Ignacio? Me cago en la leche. Bueno, Ignacio, llevamos mucho tiempo sin hacer directos, es que aquí en invierno hace un frío brutal, es que no os imagináis el frío que hace aquí y hacer un directo a las 9 de la noche a 4 grados, pues la verdad que no apetece mucho. Aquí la tienen. Bueno, estos dos vienen siempre a tope, a tope, a tope. Chicos, os voy a enseñar el tema de la correa bañada en aceite, que quiero que la veáis y vamos a opinar sobre este tema. Vamos a ver el tema de esto, porque mirad, el otro día hice un vídeo, bueno, sabéis que tengo una academia online que creamos en la pandemia, Grupo Formacar. Hicimos un vídeo de un coche, un motor de 1600 gasolina, con arranque start-stop, ¿vale? Era un accidente también de una espestura. Y, bueno, pues puse efectivamente que ese coche lleva dos tensores, y es que lleva dos tensores por el tema de la correa. Bueno, me han frito, me han dicho que no tengo ni idea, que soy un inútil, que no sé qué. Y yo, pues bueno, tan contento. ¿Qué vamos a hacer? A ver, esto es así. Yo pienso y digo lo que opino, y luego estáis vosotros que sois los que me dais la caña. Joder, Ignacio, pues qué bien, tío. Sé que estabas en un taller de carrocería o cosas así, ¿no? Mira, os voy a enseñar una cosita súper interesante. Mirad, motor 1200 gasolina con tour, ¿vale? En un coche, pues, bastante grandecito, diría yo, ¿vale? Un cochecito con cinco plazas, bastante amplio, es decir, bueno, tenemos un coche grande, ¿vale? Bastante grande. Le meten un motor, bueno, que supuestamente es genial, que supuestamente no va a dar problemas, y que supuestamente le han puesto la correa ahí dentro, ¿vale? ¿La veis ahí dentro? Se ve muy mal, pero ¿veis ahí un cachito? A ver si la podéis ver ahí bien. Bueno, ahí se ve algo, se ve algo, porque se ve bastante mal, además está bañada en aceite. Si os fijáis justamente por aquí, por esa zona, ahí la veis bien, ¿veis ahí los piñones? Bueno, pues ahí está la correa, en esa parte, ¿vale? El caso es que el cliente nos llega y nos dice que el coche, que lo ha llevado varias veces a Citroën, y que en Citroën le dicen que el coche, que está bien, que no se preocupe, que el coche está perfecto, que no tiene nada, cuando está en garantía, ¿vale? Que no se preocupe, señor, usted, no se preocupe, el coche está perfecto. Bien, el coche, el testigo, dice el hombre que cuando pilla alguna curva o hace alguna cosa así, un movimiento un poco raro, el coche le enciende el fallo de motor y le pone parar motor, ¿vale? Nos llega a nosotros ya rebotado por parte de otro cliente, es un hombre ya mayor, y nos dice que, claro, que es que algo le pasa al coche, o sea, que algo le pasa al coche, y nos dice que él le ha echado aceite porque el coche consume aceite. Fijaros, chicos, vamos a sacar la varilla, no hemos tocado el coche, o sea, el coche nos ha llegado, mirad, varilla, fijad dónde está el nivel, fijaros, lo tenemos por aquí, o sea, el máximo lo tenemos ahí abajo y ahora está el nivel aquí arribita, ¿vale? Fijaros dónde mancha, ¿vale? Bueno, el coche tiene nivel más que suficiente, de hecho, está pasado de nivel y más en un coche turbo, vamos, yo siempre los dejo un pelín por debajo del máximo, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible, cómo es posible que dé fallo de presión de aceite un coche que tiene el nivel por encima del máximo? Bueno, pues esto pasa porque, efectivamente, esta correita que tenemos ahí dentro se está deteriorando, se está, de alguna manera, deshilachando, para que os hagáis una idea, lo que está haciendo es crea como cuando los neumáticos de las ruedas hay en los circuitos que crea como bolitas, bueno, pues algo de esto, crea una cosa así, y lo que hace es que la correa va soltando esos cachos y ¿qué hace? El tubo por donde aspira el aceite, el motor o la bomba de aceite, lo traga y como lleva una malla, se va tapando, 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 hasta que llega un momento en el cual el coche, pues deja de coger caudal. Este coche genera un fallo y nos da un fallo en el equipo de diagnosis que nos dice, dejarme que recuerde, pero creo que nos daba algo como falta de presión de aceite en modo mecánico, es decir, cuando está funcionando, ¿vale? Entonces, ¿por qué está dando un problema de falta de presión de aceite si tenemos el nivel bien y si tenemos supuestamente todo bien? Pues ahora hay algo que no está bien, pues eso, lo que no está bien es eso, ¿vale? Hemos hablado con el cliente, le hemos comentado la situación, le hemos dicho que vamos a desmontar el cárter para verificarlo, que vamos a desmontarle para verificar qué está pasando, y claro, el cliente nos ha autorizado, pero primero hay que explicárselo, hay que decírselo, hay que decirle que nuestros amigos de Citroën pues no le han querido decir toda la verdad, que es un problema muy típico en este motor, este motor lo llevan los 308, los GTI, los llevan los, bueno, las T4 Space Tourer, la llevan muchísimos, pero muchísimos modelos de Citroën y de Peugeot, esto es una, Jesús, una C4 Space Tourer, ¿vale? Es una C4 modernita y fijaros, un motor que tiene 83.000 kilómetros con 5 años y ya está dando problemas. Para poder hacer la distribución de este coche necesitamos quitarle esta tapita que tenemos aquí, ¿vale? Necesitamos desmontarle la correa de servicios, bueno, tengo las fotos de la correa de servicios espectaculares, o sea, la correa está devorada, la correa auxiliar con 83.000 kilómetros, ¿vale? Tenemos que desmontarle una tapita que va aquí justamente aquí debajo, ¿vale? Que esa tapita accedes a la zona de la cadena, entonces cambia motor. Bueno, si el cliente lo paga yo hago lo que me digan, pero efectivamente, ¿vale? Es un fallo muy típico en este coche, ¿vale? Mirad, otra joyita que tengo por aquí, yo es que voy de joya en joya y tiro porque me toca, pero me gusta enseñaros las cosas porque luego la gente piensa cuando cobramos presupuestos de 2.000 euros o de 1.500 euros que lo hacemos porque queremos. Fijaros, Mercedes ML y mirad, toda la instalación, toda la instalación cortadita. No hay nada, toda la instalación cortada. Ahí lo veis, fijaros. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque esta centralita que estáis viendo aquí, que es la unidad de motor, va alojada ahí dentro. ¿Y qué ha pasado? Pues tiene toda la pinta de que ha tenido un pedazo de golpe brutal en esta zona, se ha reventado y ha partido todos los cables, ¿vale? Y luego me dicen, ¿y tú cómo sacas eso? Bueno, pues esto se saca con tiempo, se saca con esquemas eléctricos y se saca, pues sobre todo echándole muchas, muchas horas, ¿vale? Y comprobando y revisando y tal. Alex Mourer, ¿cuánto dura el curso? Pues mira, el curso dura desde las 9 de la mañana del sábado hasta las 6 de la tarde con una horita, horita y media de comida, ¿vale? No comemos en menos tiempo porque la verdad es que si no, no nos da tiempo, pero más o menos es eso. O sea, el curso mola mucho, el curso de Odis que vamos a ver, pues os enseño sobre todo cómo funciona Odis Service para poder diagnosticar Odis con mantenimiento, plan de comprobaciones asistidos, cómo se hace los libros de mantenimiento digitales, cómo funcionar con Odis Engenerate, el modo desarrollo, el modo fábrica con el que podemos trabajar, que mola mucho. En Odis Engenerate no tenemos freno, ahí vamos a saco y ahí podemos hacer lo que queramos. Eso sí, igual que hacemos, podemos también liarla, ¿vale? ¿Cómo luego solicitar el tema de Gecko? ¿Cómo solicitar el tema de online? ¿Qué tenéis que rellenar? ¿Qué documentación hay que firmar? Pues todo ese tipo de cosas que a mí me ha costado muchísimo, pero que muchísimo tiempo que me las den, porque me ha costado muchísimo tiempo que me den toda esa información. Sobre todo me ha costado muchísimos correos, muchísimos mails con Volkswagen, zurrándome con ellos porque no me quieren dar la historia. Entonces, bueno, pues al final la cosa se complica, ¿vale? Y es un curso que yo siempre digo que quiero dárselo a la gente porque realmente no quiero que la gente dependa de mí. Mirad, esto se lo comentaba el otro día, el día 28, cuando estuvimos uno de los chicos. Carlos Villar, ¿cuándo es el curso? Este sábado, día 11, es la segunda convocatoria que hago y creo que no voy a hacer más hasta septiembre, por lo menos, porque estoy agotado. Necesito descansar, necesito irme a la piscina con mis hijos, necesito irme de vacaciones y llevo desde prácticamente enero sin parar ni un fin de semana. No he tenido dos días libres nunca. ¿Te has pensado ya lo de poner una camina de pintura? Sí, me lo he pensado, Ignacio, tío, y no encuentro sentido hacer eso. No tengo ni idea de pintar coches y te puedo decir una cosa. Algo que no sé o que no entiendo, no quiero tocarlo. ¿Por qué? Porque creo que hay profesionales que lo hacen de putísima madre y creo que esos profesionales son los que realmente tienen que tirar para adelante. Yo, mi electrónica, mi smart, mi mecánica, me flipa y quiero seguir haciendo eso, pero es lo que te puedo decir. Pero no, no, nunca montaré una camina de pintura porque no tengo ni idea. O sea, sería una catástrofe, una catástrofe. 83.550. Sí, claro, siguen comprando diésel VCT 4x4 porque ¿sabes lo que pasa? Que tú ahora te vas a comprar un coche y te dicen que para comprar tu coche te dan ocho meses de plazo de entrega y te dicen, pero bueno, si quieres uno rápido, tengo aquí este que es un 1.400 CDI y este te lo entrego mañana por la tarde si quieres. Encima te vas a ahorrar 5.000 euros y dices, hostia, venga, me lo compro. Aunque el color no me guste, pero venga, me lo compro porque no voy a estar esperando 6 meses. Ese es uno de los problemas que está pasando y que obviamente hace 5 años no era como ahora. Hace 5 años la gente seguía comprando diésel, ¿eh? El concepto del diésel está todavía muy metido sobre todo con mucha gente porque piensa que ahorra dinero y sí, ahorras dinero, sobre todo en ciertas ocasiones, pero hay muchas en las que no. Osana, ¿tienes una pregunta? Pues aquí estoy para resolverla, tío. Lo que necesites. Hoy voy a hacer un directo resolviendo todas las dudas, hablando de todo lo que queráis y de verdad, lo que os haga falta. Saca por esa boca y solucionamos. De otra forma, chicos, lo que decía, el tema del curso, ¿vale? Es un curso que mola mucho. Si tenéis un taller y queréis tirar para adelante e ir para adelante, creo que os tenéis que venir. Os tenéis que venir porque es un cursazo guay, mola mucho, incluimos la comida, vamos a comer en un wok donde podemos comer lo que queráis. Es genial, tío. Es que es genial. La gente se lo pasó bomba. O sea, se lo quedaron con él además, pero ya, hemos jugado a Madrid y había que verlo, había que verlo. ¿Quieres comprar un Renault Megane Cabrio diésel? Dime que no es un Megane 2. Dime que no es un Megane 2 porque mira, yo tuve uno de esos, Megane 2 1.9 CDI, ¿no? DCI era, un DCI. Madre mía, madre mía, madre mía. Sí, Carlos, tengo en mi web, tienes la info del curso, si tienes alguna cosilla más, te puedo, me puedes mandar un WhatsApp, te vas a la opción. Chicos, ya está, ya está, perdonadme, perdonadme, que me ha entrado una llamada y es que no, no hay forma, no hay forma. Como te decía, Carlos, en la web tienes todo, ¿vale? Tienes el enlace en el perfil y lo tienes todo. Mira, el 1.500, el 106 caballos, entiendo que es el 1.500, 106 caballos, ¿no? Vale, este motor, si no mal recuerdo, creo que tenía 6 velocidades, era un motor K9K, con unos inductores Delfi que llevan un poquito ahí por saco, pero es un motor que quizás se te quede un pelín corto, ¿eh? Para el coche, pero molan, ¿eh? Ya te digo que molan bastante y que no son coches muy problemáticos, ¿vale? No son coches muy, muy problemáticos. Hay otros modelos totalmente peores. No, 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 esta ha sido culpa mía porque, es lo que os decía, no he puesto el modo avión porque no quería que la gente se me fuera porque el tema de internet ya resulta que me entran llamaditas. Vamos a ver, no me llaméis, chico, no me llaméis. Vaya tela. Bueno, pues, evidentemente, puede ser por ahí alguna esta. Pero lo que te digo, motor en 1.500 DCI, ha habido muchos problemas con ellos, habrá gente que hable muy mal de ellos. Pero yo tuve un Laguna que todavía lo tiene uno de mis chicos, de los chicos que tengo aquí trabajando. Y te puedo decir que el coche tiene 280.000 o 290.000. Yo lo compré con 140.000, se lo vendía él con 208.000 y no sé si tiene 280.000, una barbaridad esa. O sea que, ¿qué dice cabeza? Hombre, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo va tu Laguna? ¿Cómo va tu Laguna? Me acuerdo de vosotros porque os intento poner cara, pero claro, es muy difícil porque claro, yo aquí venís y veo vuestra cara y veo vuestro nombre y claro, luego aquí en TikTok veo vuestro nick y es muy difícil. Pero de ti me acuerdo, de ti me acuerdo porque además comentas todos los vídeos que hago y de verdad que te lo agradezco mucho, te lo agradezco de verdad mucho. ¿Qué tal va tu Laguna? Bueno, esa Laguna que reprogramamos y que mucha gente decía, ¿te vas a quedar sin coche? ¿Se te va a romper ya? ¿Sigue andando todavía o cómo va la cosa? Cuesta 4.600 euros. Está guay. Revísate que el techo esté bien, que no le entre bien de agua. Intenta ver el coche, si puedes, en algún sitio donde puedas echarle agua, ¿vale? Intenta verlo en una gasolinera o en algún sitio de estos porque te puedo decir que esos coches tenían muchas entradas de agua y los asientos se mojaban un montón, pero un montón, ¿vale? Y luego se te hacen unas ronchones de mancha brutales que sí, que con Ice Green lo puedas poder limpiar y tal, pero vas a estar todavía con el trapo, ¿vale? Yo te lo digo por experiencia, tuve uno, experiencia nefasta, lo compré cuando estuve en Renault trabajando y, madre mía, compré el coche con 40.000 kilómetros creo que era, un coche de ocasión, 40.000 kilómetros o treinta y pocos mil kilómetros. Bajé a Jerez, a Cádiz un verano, de Cádiz me subí a Barcelona, de Barcelona llegué a Madrid y cuando llegué a Madrid se me rompió el motor. O sea que, vamos, fue una experiencia nefasta. Puse motor nuevo, le monté el turbo nuevo y vendí el coche. O sea, no quería más ese coche, me la lío muy grande y no quería ese coche más, tío. Así que, bueno, míralo bien, ¿vale? Míralo bien, asegúrate, intenta llevarlo a algún sitio, que te lo revisen, que te lo vean bien, que esté todo bien, que no tenga cosas raras, ¿vale? Y lo que digo siempre a todos mis clientes, a toda la gente que me llama, revisar los coches antes de pagarlos, ¿vale? No después, no después. Que muchas veces, joder, mira, me he comprado este coche a ver qué te parece y luego, puf, tiene un montón de cosas. Puy, ¿ahora qué hago? Pues ahora te toca pagarlo, discutir con el hombre, tener, bueno, pues todo el jaleo y ya estamos, ya estamos. ¿Quieres un Cupra pero Doña Sara no te deja? Bueno, el tema de los Cupra es que Cupra es un señor coche, pero es un coche caro de mantener, ¿eh, Ignacio? Muy caro de mantener, ¿eh? No es un coche barato de mantener, ya te lo digo. Frenos muy caros, mantenimientos muy caros. Mirad, el otro día lo que os decía, le pasé un presupuesto a un chico de un Cupra que me dijo, Iván, pásame el presupuesto de la bomba de agua. Le dije, ¿sabéis cuánto cuesta una bomba de agua de eso? Pues os cuesta 480 euros la bomba del agua, el cuerpo completo. Y me dice, joder, pero si a mí me han dado presupuesto de científico, le digo, sí, sí, solo de la bomba de la parte delante, pero es que esos cuerpos son de plástico y se rompen, ¿vale? Se rompen. ¿Por qué Tesla no sabes? Bueno, pues a ver, Tesla está habiendo mucha polémica, yo estoy enamorado de Tesla, no puedo negarlo, para mí Tesla es una marca brutal, no puedo negar que Tesla me flipa, no puedo negar que si algún día puedo o pudiera me compraría uno, pero claro, con el tema de Ángel que ha dado ahí caña, con el tema de las soldaduras y tal, hostia, pues está la cosa que cualquiera se lo piensa, pero he de decir que si algún día puedo me compraría uno, o sea, eso lo tengo muy claro y es uno de los objetivos que quiero cumplir en mi vida, que es comprarme un Tesla y disfrutarlo. ¿Qué luego me sale malo? Pues bueno, lo venderé, lo tiraré, lo meteré a fuego, lo romperé con una excavadora o lo que sea, pero sería lo único que haría. ¿Se puede reprogramar un Smart 451 de 61 caballos a 71 caballos? Mira, el problema de los Smart, sí se pueden reprogramar, ¿vale? Pero el problema de los Smart de 71 caballos o de 61 caballos que son atmosféricos, ¿vale? Esas centralitas, cuando las vas a leer, tienen, bueno, son centralitas multimapa, tienen los cuatro mapas ya integrados y cuando tú le pones el contacto, ella elige con cuál empieza, ¿vale? Entonces, hay formas de hacerlo, lo puedes hacer normal, pero también te digo una cosa, va a consumir brutal, pero que brutal, ¿vale? También te lo digo para que lo tengas en cuenta. Entonces, bueno, no sé yo hasta qué punto, hasta qué punto se puede reprogramar y te puede salir rentable, ¿eh? Te digo, salen bastante caros. Vigila que el chasis está pegado con loctite. Sí, macho, es que eso, hostia, yo estaba viendo los vídeos y digo, es que acojona, ¿no? Compras un tela, pero digo yo que no serán todos, ¿no? Bueno, espero que no sean todos. Pero bueno, cuando eso, pues si revisaré que no tenga loctite, me llevaré a Ángel, me llevaré a Ángelito conmigo para que me lo vea bien y que me diga si es una puta mierda o mejor que lo tire. Pero sí, sí, sí. Talleres autocars, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Bueno, talleres autocars estuvo el sábado 28 en el curso y no sé, coméntales, coméntales qué tal fue, tío, cómo te pareció el cursito de Odis, tío, ¿qué te pareció? La verdad que la gente sale muy contenta ahí y hay algunos conceptos que vamos a mejorar, lo tengo claro, vamos a hacerlo y que, bueno, pues esto es lo que pasa siempre, hay que ir mejorando poco a poco, darnos cuenta de los errores, ver qué podemos mejorar y qué no y, bueno, pues poco a poco ir sacándolo, ¿vale? Ir sacándolo. El otro día, bueno, uno de los seguidores que tengo me pregunta siempre por el tema de las cajas de cambios de Smart. Quiero enseñaros cómo funciona una caja de cambios de un Smart porque muchas, muchas de las personas que han visto un Smart, bueno, sé que muchos de vosotros los Smart los odiáis a muerte, no queréis ni verlos, a mí me flipan, ¿vale? Pero os quiero enseñar cómo es una caja de cambios de un Smart, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen una cosa que mola mucho, pero que probablemente pocos conozcáis o pocos sepáis que están integradas, ¿vale? Venga, os lo voy a enseñar, ¿vale? Lo tengo aquí en la oficina porque desmontamos uno y lo abrimos y os enseño, mirad. Una caja de cambios de un Smart. Esto es un Smart de los primeros, 450, ¿vale? Lo que sería hasta el año 2006. Está interesante, pero hay que tener el programa, pero que no hay tiempo, efectivamente. Ese es el problema, el tiempo, el tiempo, el tiempo. ¿Qué es mejor? ¿Un Renault Cabrio o Opel Cabrio o Peugeot Cabrio? Pues mira, entre esos tres es difícil elegir, ¿vale? Me estás poniendo a elegir tres cosas complicadas, pero si tuviera que quedarme con alguno, me quedaría con un Renault, ¿vale? Pero es lo que te digo, es una cosa difícil, ¿eh? Una cosa muy, muy difícil. Chicos, os cuento algo de esta caja de cambios que seguramente, pues bueno, muchos no hayáis visto en muchas cajas de cambios. Habéis visto cajas de cambios, lo veis. Hay una cosa muy curiosa, fijaros, tenemos árbol primario, el árbol primario que es este de aquí. Este árbol primario entra en lo que sería en el embrague, lo que estábamos viendo allí, ¿vale? Aquí tenemos el primario, ¿vale? Aquí va metido el embrague, lo que os decía antes, ¿vale? Aquí va metido el embrague y tenemos árbol primario, piñón de marcha atrás, ¿vale? Este es el que hace, de alguna manera, la función para que la caja de cambios, bueno, no la caja de cambios, sino que el secundario vaya hacia detrás. Árbol secundario, con seis marchas, tenemos ahí abajo, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿no? Vale. Pero, ¿realmente funciona así? Porque fijaros lo que hay aquí en el diferencial. Una corona y otra corona. Dos coronas diferentes en el mismo diferencial. Ahí dentro tenemos los satélites y los planetarios, que los tenemos aquí dentro, ¿vale? Pero, atentos a esto. ¿Por qué lleva dos coronas este diferencial en una caja muy pequeña? En una caja muy pequeña, ¿vale? Árbol primario, uno, dos y tres piñones totalmente solidarios con el árbol. Piñón inferior, ¿vale? El otro piñoncito que lo tenemos aquí. Este, este, este y este. Y luego aquí tenemos las dos coronas. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Quién lo sabe? Y luego, aparte, el selector de marchas, que lo tenemos aquí accionado por un motor eléctrico. Es decir, aquí lo que haríamos es, esto se mueve y nos mueve las horquillas que van aquí dentro, van aquí atrás. Esto lo he enseñado esta mañana porque uno de los seguidores me estaba diciendo todo el día, Iván, enséñanos una caja, joder. Y, bueno, pues, os lo he enseñado. Y luego esta parte de aquí atrás, que es donde va el sensor de posición, el que nos dice que si esto y lo que hay aquí están en el sitio que le corresponde, ¿vale? Bueno, ¿por qué lleva dos coronas? ¿Alguien lo sabe? ¿Sigue pausado, chicos? ¿Veis algo o no veis nada? ¿O no os habéis enterado de nada de lo que he dicho? ¿Doble embrague? No, no, no. No es doble embrague, fijaros. El doble embrague llevaría dos primarios, ¿eh? Este solamente lleva uno y el collarín. No lleva dos embragues, ¿eh? Solamente lleva uno. ¿Vale? Os explico por qué pasa esto. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Pues muy sencillo. Como es una caja de cambios muy pequeña, en la que no hay donde meter otro árbol secundario que haga la opción, ¿vale? De esta corona, lo que hacen es lo que muchos camiones, o en muchos, sobre todo en industriales, reconocéis como marchas largas y marchas cortas, ¿vale? Es decir, dependiendo de las marchas que queramos utilizar, el árbol va a transmitir el movimiento, obviamente por aquí sí o sí, porque esto cuando gire va a hacer que todo se mueva, ¿vale? Os lo voy a enseñar, ¿vale? Cuando nosotros estamos girando el árbol, ahí parece que se mueve, ¿vale? Tenemos todos los piñones funcionando, inclusive el diferencial. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque realmente no hay nada aquí que lo esté sujetando, ¿vale? Es decir, esto se mueve porque no hay nada que lo esté sujetando. Pero si nosotros tuviéramos aquí un freno o unas ruedas puestas que frene, ¿vale? Lo que hacemos es, conseguimos que esto se quede quieto y que todos los demás piñones en este árbol estén libres, ¿vale? Cuando pasa esto, cuando pasa esto, lo que hacemos es, dependiendo de donde tengamos el selector de la marcha, hacemos solidarios el árbol primario y el árbol secundario, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros bajamos esta picecita y hacemos solidario este piñón, lo que vamos a hacer es que el movimiento pase desde aquí hasta aquí y desde aquí lo que va a hacer es trasladarse o bien por aquí o bien por el de abajo, por el que tenemos aquí abajo, ¿vale? Entonces vamos a conseguir que en menos espacio podamos meter más marchas. Por eso Smart tiene una caja de cambios un poquito rara. Una caja de cambios que da muchos problemas y que muy poca gente es capaz de poder identificar. ¿Por qué? Pues por esto, ¿vale? Porque muchas veces uno de los problemas muy típicos que tienen los Smart y que nos llegan muchísimos, muchísimos casos con Smart que le han puesto una caja de cambios de desguace es que la referencia no la han puesto la misma y cuando no se pone la misma solamente cambia en la relación de marchas que tenemos aquí. Es decir, a lo mejor hay un piñón que tiene 75 dientes y el otro tiene 74 dientes. Y me dices, Iván, no hay problema, ¿no? Es un piñón menos, debería andar en un principio un poquito más, tener más, más larga. Sí, pero el problema que tenemos es que ¿quién gestiona la electrónica? ¿Quién es el que dice cuándo tiene que cambiar y cómo tiene que cambiar? Pues esto lo gestiona la unidad de motor. ¿Y qué pasa? Si la unidad de motor estima que la primera marcha tiene que ir a 1.500 revoluciones a 40 kilómetros por hora y la caja de cambios está haciendo que el coche vaya a 45 kilómetros por hora, se crea una discordancia, se crea un problema. Y cuando se crea ese problema, la centralita de la caja de cambios, o en este caso la centralita de motor, lo que hace es que bloquea el cambio y salen las tres reditas famosas, ¿vale? Y esto pasa por este motivo. ¿Vale, chicos? Así que es muy importante que cuando hagáis una caja de cambios Benzmar, cuando la abráis, cuando reviséis, sea exactamente la misma referencia y que no cambie ni un mísero dígito. ¿Por qué? Porque si cambio un dígito, la habéis liado, ¿vale? Así que esto pasa con el tema de Smart. Algo muy peculiar. Smart, cajas de cambios, problemas, siempre. Fijaros, tengo ahí un Smart que nos lo trajo una chica y, bueno, lo voy a decir porque realmente me flipa, ¿no? Esta chica nos ha pedido cita tres veces a través de la página web y, claro, cada vez que pide cita, pues es un mes. Bueno, el caso es que la primera vez que nos pide cita ve que le damos con un mes de retraso. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo de otra manera. Y, bueno, pues pide la cita, pero, claro, ella decide irse a otro taller a quien le intente solucionar el problema. Me parece correcto y me parece de verdad algo que cualquier persona lo haría, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si necesitas el coche, hay que solucionarlo. Y si yo no te puedo dar una solución, pues hay que buscarse las avizuelas y hay que buscar otra alternativa. Estoy de acuerdo. El caso es que se lleva el coche a otro taller. En ese taller lo ven, le dicen que tiene un problema del alternador porque este coche, bueno, pues es un MHD que muchos habéis oído hablar de ellos también. Estos MHD tienen un problema en la correa, arranca por el alternador, bueno, pues tienen una serie de, bueno, de cosas un poco específicas. Y resulta que el... Ahora vamos a ver eso, ahora lo del display, ¿vale? Déjame que acabe de contar esta historia de S-Smart porque es espectacular. El caso es que, lo que os decía, llega a otro taller y ya vuelve a pedir otra vez, la chica vuelve a pedirnos cita. Dice que no lo va a traer, que lo tiene en un taller, que no le dan con la solución, que no le encuentran el problema, que tal, que no sé qué. Y el caso es que, bueno, pues cuando le llega el día de la cita no aparece. Bueno, no aparece, pues perfecto, un espacio libre. Y ya la última vez nos llama y nos dice, oye, necesito que me ayudéis porque tengo el coche en el taller, no me dan con la avería, llevo cuatro meses y medio con el coche en el taller y el coche sigue sin arrancar. No saben lo que es. Me han dicho que tengo que pagar como mil y pico euros porque es un problema que me ha cambiado alternador, que me ha cambiado no sé qué, pero el coche sigue sin arrancar. Claro. Vale, perfecto, tráenoslo. No lo trae al día siguiente, tiene el presupuesto de lo que ve que hacerle y el coche arrancado y andando, obviamente. Claro, esta mujer dice, pero no puede ser, es imposible. No, no, pero te voy a mandar fotos, te voy a mandar vídeos, te voy a mandar cosas para que veas el problema. Entonces, quiero que sepáis que las cajas de cambio del mar son muy, 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 muy pejilgueras y que el tema de Smart es un coche muy peculiar. Entonces, de verdad, chicos, si tienes un Smart y veis que el taller donde lo habéis llevado empieza a... Sí, 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 pero no. Sí, 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 pero no. Sacar el coche del taller. De verdad, sacarlo porque la podéis liar muy parda, ¿vale? Marulay, tienes un Smart 450 y de vez en cuando te parpadea el display del cuadro, ¿vale? Y no arranca. Bien, cuando dices que te parpadea, entiendo que te parpadea completo, entiendo que te parpadea todo lo que es el cuadro, es decir, se hacen así como pap, 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 y el coche no arranca. Bien, te sale una llave o te salen tres rayas. Esto es muy importante. Y luego quiero que me digas el año del coche. Muy importante también, ¿vale? Esas dos cosas. Dime esas dos cosas y te puedo echar una manita, ¿vale? Entonces, chicos, un Smart, un coche muy peculiar, un coche problemático, un coche que poca gente toca y que, de verdad, yo me especializo en Smart porque he tenido muchos Smart y, de verdad, es un coche muy cabrón, muy cabrón, ¿vale? Es un coche que nadie sabe tocar, que nadie quiere tocar y que mucha gente, mucha gente, no quiere hacerlo. Así que, bueno, pues ahí os lo dejo. Yeye acaba de entrar en el top uno de espectadores. ¡Yee! Este Yeye. Bueno, pues enhorabuena, Yeye. Has entrado en el top ten de los espectadores. Bueno, es un máquina. Bueno, Yeye es un máquina. Quiero que sepáis que Yeye para mí es una persona, pues, importante, las cosas como son. Yo lo dije. Le dije que le iba a liar una que flipas cuando hiciera un directo y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque quiero que sepáis que yo... Mira, Yeye, os voy a contar toda la historia porque ya me da igual. Te lo voy a contar y a tomar por culo. Bueno, pues Yeye para mí es, de verdad, voy a contestar, voy a contestar esto y voy a darle caña, voy a darle caña al Yeye, ¿vale? Eh, Raúl, vas motor, ¿cómo vas, tío? Bueno, 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 qué bien, tío. Oye, eh, ¿qué tal vas con Odis? Eh, ¿todo bien? Bueno, otra persona, tío, que estuvo en el curso y que de verdad que me... Bueno, yo le llamé porque el hombre estaba ahí que sí que no, que sí que no. Oye, Iván, pero a ver si no voy a... si voy a ir y luego no es lo que yo busco, tal. Y se fue flipando un poquito. Año 2005, parpadea, lado, gasolina y temperatura. Hay tres rayitas, bien. Bien, el problema que tú tienes es el SAM, centralita SAM, ¿vale? Se queda sin comunicación con la unidad de motor y pasa eso. Te parpadea temperatura y combustible muy rápido, se te encenderá también posiblemente el testigo de intermitencia, testigo de fallo de motor y el testigo de frenos. Es muy probable que se encienda así. Y esto pasa porque el SAM está roto, tendrás agua en el SAM. Hay que solucionarlo, tendrás que cambiar el SAM o intentar repararlo si se puede, ¿vale? No todos se pueden reparar, pero que sepas, Marulay, que tu problema está en el SAM. Casi al 99%, ¿eh? Hay que desmontar para verlo, pero es un fallo muy, muy típico, ¿vale? Bip Guinano, ¿no que está a la altura de tu taller? Pues hay muchos talleres, de verdad, chicos. Hay muchos, muchos, muchos talleres, tío, que hacen las cosas muy bien, de verdad. Muchos talleres que hacen las cosas muy bien. Solamente hay que, se lo tienen que currar un poquito para que confíes en ellos. Ay, mira, yo conozco muchos mecánicos que hacen las cosas muy bien. Conozco muchos mecánicos que son genios, que hacen las cosas de puta madre, pero el problema, ¿sabéis cuál es? Que no se lo demuestran al cliente. Y todo lo que tú haces lo tienes que demostrar a la gente para que la gente realmente vea que tú eres un genio, que tú eres un máquina, que tú eres un tío de puta madre. Y que las cosas que estás haciendo, las estás haciendo bien, ¿vale? Entonces, pues, bueno, ahí está la cosa. No solo de coche vive el hombre. Es verdad, pero ¿sabéis lo que pasa? Que el coche se ha convertido en un artículo de lujo. En un artículo del que la gente no se puede prender. O sea, tú ahora mismo te quedas sin coche y es peor que si te quitan el móvil. O sea, es que es la caña. Aquí hay gente que no me ha traído el coche y ya me está preguntando que cuánto tiempo lo voy a tener. Joder, pues voy a intentarlo tenerlo el menos tiempo posible. Voy a intentar tener el coche lo más rápido que pueda, porque yo soy el primero que interesa en que el coche entre y salga bien. Chicos, me voy a sentar aquí un poco porque estoy reventado. Ah, de motos. Hostia, el Lancer Evolution. No he tocado ninguno, ¿eh? Diego, no he tocado ningún Lancer Evolution. No te puedo ayudar con ese modelo del coche, tío. No tengo ni idea. Si compras una de Waze y tienes que clonar y codificar las llaves, sí, hay que clonarla. Si la clonas, no hace falta codificar las llaves. Si no la clonas, hay que codificar las llaves y tendrás que modificar el kilómetro y número de chases, ¿vale? Pero sí que hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Hemos hecho una salita de espera guay para que la gente que viene... Fijaros, fijaros, qué oficina más chula. Esto es una idea de mi mujer, ¿eh? He de decir que tiene un gustazo de puta madre. Yo soy muy... Bueno... No tengo tanto. A mí lo que me digan lo hago, pero nada más. O sea, yo no tengo el gusto. El gusto, mi gusto, es difícil de entender. Así que oficina guay, sala de espera guay y, bueno, pues poquito a poco vamos haciendo cosas chulas, ¿eh? Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Soy del bar, vamos a verlo. Mirad. Venga, vamos a enseñaros las instalaciones y espero que no sea ninguna matrícula que luego nos matan, ¿vale? Fijaros, chicos. Recepción, ¿vale? Nosotros lo que vais a encontrar cuando entréis por la puerta es todo esto, ¿vale? Tenéis una recepción ahí guay con una plantita que uno de nuestros clientes tiene un... Bueno, tiene uno de estos que venden plantas... No me acuerdo cómo se llama ahora, tío. Me acabo de caer en blanco, ¿eh? O sea, esto es... La edad es jodida. Y un vivero. Efectivamente, un vivero. Joder, Marta, muchísimas gracias. Bueno, pues vino, teníamos una planta de plástico y nos echó una bronca espectacular. Nos dijo, oye, tenéis que montar aquí una planta, ¿qué tal? Y tal. Y bueno, pues nos regaló esa planta que mola mucho y que hay que regarla poquito porque... ¿Sabéis una cosa? Se nos mueren todas las plantas, chicos. O sea, no podemos decirlo. No tenemos ni idea de cuidar plantas. Niños los cuidamos porque son nuestros y nos hemos ido adaptando. Y bueno, pues vamos haciendo lo que podemos. Somos padres tal... Pero de plantas se nos mueren todas. Entonces, bueno, pues os enseño un poquito. Oficina con recepción. Tenemos aquí, pues bueno, el mostrador donde estamos Marta y yo sentados casi siempre. Y luego, pues bueno, pues toda la documentación que necesitamos y que cuando vienen las inspecciones, pues nos aprietan el agujerillo. Las cosas como son. ¿Qué vamos a contar? ¿Instalaciones? Pues tenemos un taller que no me quiero mover mucho de esta zona porque luego pierdo el wifi. Pero bueno, tenemos un pasillo grande y luego en nuestras instalaciones... Me voy a enfocar la carita para que no salga ninguna matrícula porque luego nos cae el jaleo. Pero nuestras instalaciones están guay. Sí que es cierto que es un taller alquilado, ¿vale? Tenemos cinco elevadores. Bueno, y hay un montonazo de coches. Aquí la pared del fondo que llevo peleándome con el casero un montón de tiempo porque entró humedad y bueno, pues ahí estamos a ver si nos la quieren pintar porque yo paso de pintarla, la he pintado ya dos veces y no quiero pintarla más veces. Y bueno, pues este es nuestro pequeño localcito. Es decir que estamos muy contentos aquí. Llevamos seis años aquí y estamos muy contentos. No quiero más, no quiero más. Estoy muy contento con lo que tengo y no quiero nada más. Ni un metro más. Estamos ahí barajando la opción de poder coger un sitio aquí arriba que mola mucho también para el tema de las formaciones, para dar los cursos. Porque bueno, al final el tema de las formaciones es algo que es interesante y sobre todo que la gente necesita. Y la gente quiere gente real. No quiere una persona que no haya tocado un coche en su vida o que la haya tocado hace 15 años. La gente quiere que la persona que le esté enseñando sepa de lo que habla, que la persona que le está contando la película que sepa lo que hay y que vaya funcionando, ni más ni menos. Pero es así. Bueno, por aquí me dicen que no se me olvide Yeye. Venga, vamos a contar la historia de Yeye. Vamos a contar la historia de Yeye para que todos le conozcáis un poquito y sepáis el equipo que tengo a mi lado. Bueno, yo he de decir que tengo cuatro chicos a mi lado. Tengo a Álvaro, que es una persona... Bueno, pues para mí es una de mis manos derecha-izquierda, como se suele decir. Es una persona en la que confío plenamente y en la que, bueno, pues al final le debo muchas cosas. Conozco a Jorge. Bueno, tenéis a Jorge, que es uno de los chicos que tengo aquí. El famoso... Nosotros lo llamamos el famoso pajarito, ¿no? El famoso lorito de aquí porque siempre está silbando el cabrón y alguna vez nos ha liado alguna. Pero bueno, es un silbador. Es un silbador nato y no lo podemos negar. Tenemos a Darley, que para mí es un genio, tío. Es una persona que tiene 60 años y el tío curra... Es brutal. O sea, es un tío de verdad... Bueno, es el de la foto. Es el que había visto en la foto esa. El tío es un máquina y te lo juro que me fliparía llegar a esa edad haciendo lo que hace él, ¿vale? Luego tenemos a Roland, uno de los chicos... Bueno, una de las últimas incorporaciones que se incorporó el año pasado, en verano. Y la verdad es que estamos muy contentos con él. Ha sido papi hace poco también. Y bueno, pues enhorabuena. Y luego tenemos a Yelle, que es una persona que está en la distancia. Que me jode porque está en la distancia. Me gustaría que estuviera aquí más cerca. Pero bueno, las cosas son las que son y esto es lo que hay. Pero bueno, Yelle realmente es el novio de mi tía. No puedo decir otra cosa porque es que la verdad... Yo no lo voy a llamar tío nunca porque el cabrón no es mi tío. O sea, que se joda. Es lo que hay. Y es el novio de mi tía. Punto y se ha acabado. Bueno, entonces, pues una de las veces estábamos el año pasado con el tema del COVID. Estábamos ahí la cosa complicadilla y tal. Y bueno, pues nos propusimos montar algo juntos. Sacar el tema de la academia online. Empezamos a funcionar con la academia Andair, a grabar. Bueno, los primeros vídeos que me hacía eran terribles. Yo llevo grabando vídeos desde hace más de un año y medio. Hicimos muchos directos en Twitch. Probamos diferentes plataformas. La verdad es que hemos estado siempre enredados. Nos hemos echado una mano uno al otro. Somos como las gomas. Cuando uno tira al otro afloja y cuando uno afloja al otro tira. Y siempre vamos ahí flipados porque somos unos flipados, realmente. Pensamos en... Bueno, como si fuéramos Amazon, pero no llegamos ni a repartidor de correos de MRV. Pero nos gusta, nos gusta pensar que vamos a ser grandes algún día. Y la verdad que, tío, pues para mí es una persona importante porque muchas de las cosas de marketing que veis, todo lo que veis en redes, todas las publicaciones que saca, el tío no tiene ni idea de mecánica y el tío va metiéndole caña, metiéndole caña a todo y sin tener ni idea. Y al choquear, al cauto, pues ahora sea lo que es. Realmente llevamos trabajando, como os digo, juntos un año. Y yo me he dado cuenta que tener una empresa de marketing o tener una empresa, o sobre todo una persona de confianza que te pueda echar una mano, que te pueda decir, oye, tío, lo estás haciendo mal, la estás cagando. La de bronca es que me he llevado cuando he hecho un directo y me ha dicho, tío, eres un cabrón, eso no lo puedes hacer, es que no te quede, es que no te cuento. Y ahora cuando acaba el directo, tengo que llamarle, darle el parte de trabajo y que él me diga, oye, pues lo has hecho bien, lo has hecho mal, la estás liando, no la estás liando y todas esas cosas, que siempre me dice cuando hago un directo, ¿vale? Pero es muy importante saber que hay un equipo detrás, es decir, que yo soy la cara visible de un equipo, ¿vale, chicos? Que Iván Nieto es la cara visible de un equipo de gente que está detrás y que escucharme. Sin ese equipo de gente, Iván Nieto no sería nada, porque yo puedo hacer aquí muchos directos, puedo hacer que la gente me vea, puedo hacer que toda la gente sepa que estoy ahí. Muy bien, perfecto. Pero luego cuando venís a traerme el coche, cuando la gente viene aquí, nos deja su coche, hay gente que le hace su coche, que se lo lava, que se lo prepara, que le prueba el coche, que le da una vuelta, que no solo soy yo, chicos, yo no puedo atender a todo el mundo, yo no puedo hacer todo solo y es imposible que una persona sola haga todo, es imposible. Hay un equipo detrás de gente muy grande, en este caso para mí es muy grande, porque somos al final ocho personas en total, siete o ocho personas y para mí es un equipo muy grande y en el que confío en todos y de verdad que el que no quiera ver esto, pues es lo que hay, ¿vale? Creer que una persona sola no puede hacerlo todo, es imposible. El equipo de gente es fundamental, es primordial. Y si no hay equipo de gente, no hay funcionamiento de nada. Tú puedes ser la cara visible de algo, pero Amazon, ¿de quién oís hablar? Pues del genio, del crack, del que lo fundó, pero ese tío realmente ha llegado donde está porque se ha juntado de un equipo de gente muy top que le ha ayudado a subir, que le ha ayudado a estar donde está. Y es súper importante que os rodeéis siempre en vuestros negocios, sobre todo en vuestros negocios o en vuestra vida, que os rodeéis de gente que os aporte, que no os reste. Es muy importante eso, chicos, de verdad, ¿eh? Yo sé que esto, pues a veces nos mola, yo sé que esto al final, pues bueno, uno quiere llevarse todas las medallas, quiere ser el genio, quiere ser el crack, quiere ser el dios, pero es que, escuchadme, es que dios no existiría si la gente no pensara en él. La gente, el tío de Amazon no existiría si no tuviera un equipo de gente detrás que ha sido capaz de mover todo eso, de gestionarlo y de hacer que todo eso funcione como está funcionando ahora. Es que esto es así, chicos, es que es lo que hay, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacerle? Esto es lo que toca. Así que, nada, ya os he contado la historia de Yeye, espero que no se haya aburrido, bueno, veo que sí que se ha ido un montón de peña, que la gente ha dicho, tío, sois un coñazo, me da lo mismo tu gente, me da lo mismo tú, enséñame cosas de coches y paso de tu cara. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es todo en la cara que tenemos todos, ¿eh? Esto es lo que toca. Mira, chicos, os voy a enseñar cositas chulas, ¿vale? Que estamos haciendo y, sobre todo, bueno, pues, cositas que quiero que veáis. Vamos a ver qué os puedo enseñar por aquí. Venga, vamos a ver este cochecito. Mirad, aquí tenemos un dilema interesante con este. Al que tenemos que sacar los inspectores de ahí. Hay que sacarlos de ahí. Fijaros dónde están. Y fijaros cómo, pues eso, fijaros cómo son. Si tiramos para arriba, no sale. Vamos a sacar esto, no sale, porque nos vamos a golpear aquí. Vamos a bajar en la cuna. Coge la radial. Qué bueno, ¿eh? Eso es lo mejor, Mario. Coge la radial, corta así un poquito. Me he encontrado algún coche, me he encontrado algún coche, tío, con cosas así, ¿eh? O sea, me he encontrado coches que le han hecho un agujero en lo que es la carrocería para poder acceder a cosas así. Bueno, pues en este caso, chicos, aquí lo que nos toca es descolgar un poquito la cuna y descolgando la cuna podremos sacar los inyectores. Pero fijaros, además hay uno de ellos que no quiere salir. Se está intentando un poquito, pero qué va, qué va, qué va. No ha habido manera, no ha habido manera. Así que nos toca descolgar cuna, nos toca tirar para abajo y a funcionar. Esto es así, chicos, es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Mira, el otro día sacamos un motor de un Smart, de un coche que tengo aquí, de un... Esto es un Touareg. Vamos a ver si no se corta, vamos a ver si no se corta. Tenemos suerte. Mira, chicos, aquí tenemos que... Ahí tenemos una bombidita. ¿Me veis, me veis, me veis? ¿Algún Lancia? Uf, Lancia creo que he hecho uno o dos en mi vida. He hecho muy poquitos, muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos Lancia. ¿Me veis todo, chicos? ¿Todo bien? ¿El wifi bien? ¿Ahora todo bien? Parece que el wifi funciona aquí, ¿no? ¿Me veis bien? Venga, esperamos y os enseño la que hemos tenido que liar para cambiar una bomba de combustible y unas tóricas de un filtrito de aceite. Fijaros, chicos, este coche, Volkswagen Touareg V6. Estos habéis visto un millón de motores de estos, pero un millón de motores. Fijaros. Nos encontramos... Tubo de agua devorado. O sea, cuando digo devorado es devorada, fijaros. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque la bomba de combustible que va aquí en esta parte superior estaba prendiendo gasoil. Y ese gasoil caía ahí en la zona de la V. La V se iba por aquí, por aquí, por aquí, hasta que empezaba a salir por aquí fuera. Cuando salía por aquí fuera, ¿dónde iba? Al tubito. Entonces, un tubito que es pequeño, pues fijaros el pedazo de agujero que tiene. ¿Vale? Muy importante, chicos. Si hay pérdida de combustible, hay que solucionarlas rápido. Rápido, ¿vale? Porque luego tenemos este tipo de problemas. ¿Vale? Hemos aprovechado, ya tiene unas pequeñas fugas por ahí. Vamos a limpiar todo esto bien. Esto lo hemos desmontado hoy porque nos han llegado piezas. Vamos a cambiarle estas juntitas que hay aquí, que son juntitas que valen muy poquito dinero y que pierden bastante, ¿vale? Por el tema de la presión de aceite. ¿Vale? Y vamos a aprovechar a limpiar toda esa parte, toda esa parte bien, 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 bien. Vamos a un segundo, voy a coger una linterita para que lo podáis ver bien. Vamos a limpiar toda esa V bien porque tiene bastante combustible. Y ya aprovecharemos y limpiaremos, pues bueno, toda esa zona, toda la zona de aquí. Hemos estado revisando que no había pérdidas de anticongelante, pero está todo, todo, todo impregnado en combustible, todo impregnado en combustible. De hecho, el cliente nos decía que se le había partido la correa dos veces y que no sabían qué pasaba. Y fijaros ahí, como veis, tenemos cachitos de correa todavía por aquí, otro cachito de correa por aquí. Nos ha asombrado ver que no hay mucha carbonilla. Esto es algo también interesante, ¿vale? Sí que tiene un poquito, pero bueno, tampoco tiene mucha, pero bueno, está bastante, bueno, se podría decir bastante aceptable para lo que nos encontramos de forma habitual en este tipo de motores. Pero es lo que os digo, chicos. Las cosas hay que enseñárselas a la gente. La gente tiene que saber los problemas que tienen sus coches. La gente tiene que ver por qué pasan las cosas. Y todo esto lo podemos hacer con fotos, con imágenes, mandándoles imágenes, subiéndolas a Google, mandándoles el link, lo que queráis, mandándoleslas al WhatsApp, lo que os venga bien. Pero de verdad, mandar información a la gente porque la gente solo quiere información. Necesitan información. Es como nosotros. Si nosotros somos usuarios, al final, fijaros, los colectores que ya los tenemos afuera, pues aprovecharemos y los meteremos en ultrasonido. Obviamente, todas estas juntitas van así nuevas, ¿vale? El otro día me decía uno de los... Ahí va, son los caras internos. Vamos a dejarlo aquí. Uno de los chicos, el tema de las máquinas. Fijaros, máquinas de ultrasonidos. Nosotros, una máquina de ultrasonido, bueno, no sé lo que cuestan, pero sé que son bastante caras. No sé si son 8 o 9 mil euros, una normalita. Nosotros trabajamos con esta empresa, AMBAR. Pues, bueno, si os puedo echar una mano, os puedo ayudar. AMBAR es una empresa de residuos que se dedica... A gestión de residuos. Si tenéis un taller, pues podéis contactar con ellos, hablar con ellos. Y os dejan este tipo de máquinas para que las podáis usar como si fueran alquiler, como si fueran renting. Es muy interesante, ¿por qué? Porque, al final, este tipo de máquinas son máquinas muy costosas, que nunca sabes si le vas a poder sacar rendimiento, si no le vas a poder sacar rendimiento, si realmente te merece la pena comprarlas o no comprarlas. Entonces, tú firmas un contrato con ellos de 2, 3 años, al final acabas pagando una cuota de 300, 400 euros al mes. Y tienes una máquina de ultrasonidos para poder hacer todo lo que es limpieza de piezas. Fijaros, es una cuba bastante grande. Aquí entra un filtro de partículas sin problema. Y esta máquina es una máquina que fácilmente puede costar 12, 15 mil o 20 mil euros. Entonces, no voy a gastar 20 mil euros en un equipo de estos para luego tener que estar con el mantenimiento del líquido, a dónde lo tiro, qué hago. Pues directamente se lo hago con ellos, lo gestiono con ellos. Y bueno, es una forma de tener más equipamiento, chicos. No tenéis que buscar las opciones de decir, voy a gastarme 8 mil euros en una máquina o 15 mil euros en una máquina para luego no sacar el rendimiento. Pues fijaros, chicos, esta máquina, por ejemplo, es una máquina muy interesante. Cuando yo la compré pensaba que no le iba a dar uso y te puedo decir que a día de hoy es uno de los equipos que más usamos. Un equipo que tiene un chorro de agua a presión y que luego tiene una brochita para poder limpiar. Vale, tenemos nuestra brochita que podemos darle en el que sale un líquidito por aquí por la punta y luego tenemos, de alguna manera, la depresión para limpiar cosas. Bueno, pues es otra máquina más, otro equipo más que podemos coger. Así que, no sé, chicos, buscar alternativas, buscar cosas, porque la gente está dispuesta a dar alternativas. Y no cuesta nada tener este tipo de equipos, de verdad, no cuesta nada tener este tipo de equipos en el taller. Nos solucionan muchísimos problemas y, sobre todo, pues evitáis que, bueno, pues que tengáis que derivar el trabajo a otros sitios. Así que, eso os puedo decir, chicos, voy a intentar ir yéndome ya. Son las 10 de la noche, he empezado a las 8 y media y la verdad que me apetece mucho irme a darme una duchita, descansar, dormir un poquito para mañana venir a las 6 a tope. Y veo que la gente ya se está pirando a cenar, está viendo la tele, que hacéis muy bien, hacéis muy bien, porque yo también lo voy a hacer. Así que, nada, chicos, bueno, yo me despido aquí. Deciros de verdad a todos que si estáis interesados en el curso de Odis, pasaros por la página web, mandarnos cualquier tipo de duda que tengáis al tema de WhatsApp, tenéis el enlace en el perfil, lo que necesitéis, chicos, pero es un curso que si tenéis un taller, tenéis que venir. Yo sé que es un curso de muchas horas, sé que es un curso que, bueno, pues que no nos da tiempo a hacer todo lo que nos gustaría, pero que creo, creo que debéis de conocer cómo funciona, creo que debéis de saber qué tiene, qué podemos ofrecer y, de verdad, mola mucho. Así que, nada, chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado. Sé que hay gente que ha estado aquí desde el principio, así que gracias, gracias, gracias. Y, chicos, nos vemos... ¿Qué nos dice por aquí? Apuntaos al curso ya, Raúl, venga, venga, venga. Bueno, chicos, muchísimas gracias, nos vemos en los siguientes directos, que serán dentro de poco, y yo me he pillado a descansar, me voy ya porque estoy reventado. Gracias, chicos, a todos. Un abrazo muy, muy grande, nos vemos en los siguientes directos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!